Buenas tardes a todas y todos las personas que nos ven a través de Facebook Live. Mi nombre es Esangari Ortiz, yo colaboro en la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Anoalescentes. Y bueno, hoy tengo el honor de moderar el diálogo intergeneracional sobre alimentación y vida saludable. Todas y todos sabemos la importancia que tiene una buena alimentación, de sus beneficios, y lo que implica igual y de manera general tener una vida saludable. Bueno, también conocemos que a veces las estadísticas no nos brindan un panorama tan bueno en el país sobre este tema, al haber presencia de desnutrición crónica, de sobrepeso, de obesidad, niñas, niños y adolescentes, entre otras varias condiciones que pueden estar relacionadas de alguna manera con la alimentación. Y bueno, para eso hoy estamos aquí, para escuchar a las y los adolescentes conocer sobre su alimentación, cómo la consideran y poder conocer sus opiniones sobre cómo promocionar y garantizar este derecho tan importante. Pero sobre todo porque las y los adolescentes que nos acompañan del día de hoy son consumidores y nos importa saber cómo pueden ellas y ellos como agentes de cambio apoyarnos a que más adolescentes se conviertan en consumidoras y consumidores informados, que tomen decisiones que beneficien su cuerpo y, por lo tanto, su vida. Así que, sin más, me gustaría presentar a las y los ponentes que nos acompañan el día de hoy. Bueno, las y los expertos, tal cual, en su vida. Hola, nos acompaña Ángel, él tiene 17 años y es de Villahermosa, Tabasco, y viene de Promotores Juveniles de Salud. Bienvenido. También nos acompaña Ángela, ella es de Tecashucatán, tiene 13 años y nos acompaña del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. También nos acompaña Santiago Hernández, él es de Yagualica, Hidalgo, tiene 15 años y también su institución referente es el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Nos acompaña también Lissi, ella es de Guanajuato, tiene 12 años y nos acompaña de la Asociación de Scouts de México, de donde también nos acompaña Cuautli, que es de Guanajuato y tiene 13 años. También nos acompaña Erika, ella es de Carmen Campeche, tiene 12 años y es de Difusores del Sistema Nacional LIS. También tenemos con nosotros a Jonathan, él es de Alaquines, San Luis Potosí. Hola Jonathan, tiene 13 años y también nos acompaña de Difusores del Sistema Nacional LIS. Con nosotros también va a estar Betsabe, ella es de Izúcar de Matamoros, Puebla. Tiene 17 años solamente que está teniendo algunos problemas y dificultades técnicos, como ahora ya estamos muchas y muchos acostumbrados en esta virtualidad a que eso suceda. Entonces se nos unirá en unos momentos más para que cuando ustedes ya la puedan ver, la ubiquen. También me da gusto presentar a las autoridades que nos acompañan el día de hoy y que están acá también para escuchar a las y los adolescentes. Nos acompaña la doctora Anabel Bombecchio, ella es directora del Área de Investigación en Políticas y Programas de Nutrición del Instituto Nacional de Salud Pública. Bienvenida Anabel. Y también nos acompaña el doctor Agustín López, gracias, director de Determinantes Sociales de la Salud de la Infancia y él nos acompaña del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia. Bienvenido Agustín. Buenas tardes, muchas gracias. No, gracias a ti. Y bueno, por último, pero no menos importante, me gusta presentarles también a la licenciada Constanza Tord. Ella es la encargada del despacho de la Secretaría Ejecutiva del CIPINA Nacional. Bienvenida Constanza. Y me gustaría aprovechar la ocasión para darte la palabra para que nos puedas compartir un pequeño mensaje de bienvenida. Adelante. Tienes tu micrófono apagado, Constanza. Buenas tardes, chicos. Yo quiero presentarme. Yo soy Constanza Tord. Como ustedes saben, yo trabajo en un organismo que se dedica a proteger a los niños, niñas y adolescentes. No solamente a los que son de este país, sino a los que se encuentran en este país. Entonces, bueno, para nosotros es muy, muy importante esta participación de ustedes en este diálogo intergeneracional, porque pues nosotros estamos muy interesados en que todos los niños y las niñas y los adolescentes, como son ustedes, pues nos enseñen. Nosotros queremos saber qué es lo que sienten ustedes acerca de la alimentación. Qué sienten, qué piensan, qué les gusta comer, qué no les gusta comer, qué consideran ustedes que es una alimentación sana o que no es sana, que es la comida que a todos nos gusta, pero bueno, pues sabemos que no la debemos de comer tanto o tan seguido. Entonces, pues es importante que nos expongan sus ideas, sus propuestas, que nos digan qué es lo que quisieran ustedes que nosotros hagamos para ustedes. Entonces, pues por eso es este diálogo, es principalmente, no, mira, no principalmente, es fundamentalmente, únicamente para escucharlos a ustedes. Ustedes, ustedes los adolescentes, tienen muchísimo que señalarnos a nosotros los adultos, y si ustedes no nos ayudan, pues difícilmente vamos a poder solucionar esta cuestión que a todos nos interesa. Nos interesa a nosotros como parte del gobierno garantizar que todos ustedes van a comer bien, que saben lo que es comer bien, y bueno, ustedes pues son principalmente los destinatarios de esta obligación que tenemos nosotros. como estados, de darles lo que ustedes necesitan para desarrollarse bien, entonces, pues bienvenidos, va a ser un ejercicio súper interesante por Facebook, seguramente nos verán muchas personas, y muchas cosas buenas van a salir de aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Constanza. Bueno, pues como ya lo escucharon, estamos aquí para escucharlas y escucharlos. Y aprovechando justamente que Constanza ya dice todas las personas que seguramente nos están viendo ya por Facebook Live, al final vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas, entonces, si en algún momento alguna de las personas que nos ven tienen ya sea una pregunta para las y los adolescentes que nos acompañan el día de hoy o para las autoridades, con mucho gusto podemos utilizar ese espacio para contestar y responder todas sus dudas. Bueno, bueno, pues, entonces, bueno, journeys, Gog, bueno, entonces, sí, entonces, y ahora vamos a lo que nos trae aquí, al diálogo. Y para ello rápidamente nada más recordarles cómo va a ser la mecánica, vamos a tener tres rondas en donde justamente las y los adolescentes que nos acompañan el día de hoy, Jonathan, Ángela, Érica, Santiago, Lizy, Ángel, Nos van a compartir algunos materiales que ya prepararon previamente a este diálogo. Vamos a pasar unas presentaciones y nos van a ir presentando justamente lo que ya prepararon. En la primera nos van a presentar los alimentos que consumen en un día. Entonces para ello les voy a pedir que en un minuto cada quien me pueda justamente describir los alimentos si quieren comentar algo. Y después de la presentación de los alimentos de cada quien les voy a hacer un par de preguntas. Después de ello vamos a pasar a la propuesta de un etiquetado que pueda informar al ácido adolescente sobre la elección de sus alimentos. Y la tercera ronda justamente va a ser de propuestas que ustedes tengan para justamente ayudar a quienes hacen política pública y toda la norma que pueda favorecer sus decisiones en torno a sus hábitos alimenticios. Después justamente ya pasaremos a este diálogo de preguntas y respuestas. Bueno, entonces ahora sí voy a pedir rápidamente al equipo que nos está apoyando que puedan compartir la presentación, por favor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, entonces acá podemos ver como un poco del collage de lo que todas y todos nos mandaron. Es un poco de lo que cada quien nos mandó. Nos mandaron justamente las comidas que tienen durante un día. Entonces por acá se puede ver espagueti, guisos, por ahí veo como galletas marías, camarones, huevo duro y me parece que son unas tortitas de camarón al parecer. Y por ahí veo arroz y aguacate. Pero bueno, entonces ahora sí vamos con la siguiente lámina. Por favor, Tere, muchísimas gracias. Gracias. Entonces es la comida de Ángela. Ángela, no sé si puedas justamente compartirnos qué es lo que podemos ver acá en el almuerzo, en la colación y la cena. No estoy viendo el video de Ángela, entonces no sé si tengamos algún problema de conexión por ahí. Bueno, justamente nada recordarles que acá nos acompañan el día de hoy adolescentes de varias partes de la República y de varios municipios. Entonces sí contamos con una representación. Ah, perfecto. Ahí estás, Ángela. ¿Me escuchas? Sí. Perfecto, Ángela. Entonces, si gustas compartirnos rápidamente en un minutito todo lo que vemos acá, qué es tu comida de un día, qué es lo que más te gusta de eso. Adelante. Lo del desayuno es atún con galletas y un vaso de leche. Y para la colación hay una porción de espangueti y dos rebanadas de rollitos de jamón y queso. Para el almuerzo es cuchero con verduras. Ahí está la remolacha, las papas, zanahoria, plátano y calabaza. Para los antojos son buñuelos de arroz y para la cena son salbutes de pollo con cebolla y tomate y un vaso de leche. Muchísimas gracias, Ángela. Y para aquellos justamente que no están familiarizados con la comida de Yucatán, ¿nos podrías explicar qué son los albutes? Sí. Gracias. Los albutes son un platillo que se come en Yucatán. Es algo tradicional. Te hacen las platillas a mano y después se fríe. Y se fríe y la carne se le pone encima con el tomate y la cebolla y están ricos. Muchísimas gracias, Ángela. Perfecto. Entonces ahorita te podemos hacer más preguntas acerca de eso. Teres, ¿y nos podrías apoyar con la que sigue? Perfecto. Muchísimas gracias, Ángela. ¿Santiago estarás por ahí? Bueno, justamente a todas y todas las personas que nos ven, como les estaba diciendo hace un momento, con algunas conexiones probablemente sufriéramos algunos problemas, valga la redundancia de conexión, porque pues están conectadas estas y estos adolescentes tan sabios el día de hoy desde varias partes de la república. Entonces, pues sí, estamos como sufriendo algunos problemas de conexión. Pero bueno, aquí en lo que podemos establecer la conexión con Santiago de nuevo, podemos acá pues ver que hay como presencia, ahora sí que de todo en su dieta, ¿no? Desde fruta, hasta me parece que la colación es un cereal, por lo que puede verse papitas, papitas, pan y café, ahí veo que es como mole rojo y creo que es como caldo de pollo, y en el desayuno al parecer es pasta con ensalada. Pero bueno, mejor ahorita que igual y llegue Santiago que nos pueda decir. Todavía no lo veo por ahí, entonces Teres y Chérez podemos pasar a la siguiente lámina y cuando regrese Santiago hacemos su presentación. Ah, y aparte Santiago mandó doble comida, entonces está buenísimo. Ángel, si gustas compartirnos, por favor. Sí. Bueno, pues yo le tomé fotos a mi almuerzo y a mi desayuno. En el desayuno preparé, son costillitas de cerdo con zanahoria. Con zanahoria. Y creo que la zanahoria es muy importante porque pues me da muchas vitaminas. Y en el almuerzo pues tengo que es carne, arroz, aguacate, lechuga y su salsita que es perteneciente a Tabasco. Perfecto, se ve riquísima. Tiene jitomate, ¿verdad? Perfecto, Ángel. Muchísimas gracias. Si nos apoyas con la que sigue, Teres, por favor. Con la que sigue, por favor, porque creo que Bechave también no ha podido conectarse todavía. Muchísimas gracias. Erika, si gustas compartirnos tus alimentos. Gracias. Sí, sí. Pues en la comida estuve, comí sopa de lentejas, huevo con frijoles y agua de melón. En la comida del día siguiente comí carne asada, salchicha, pico de gallo, quesadillas y refresco. En la cena comí tacos de pastor y refresco. Y en el desayuno comí hot cake y un checomil. Y en la, es un antojo, un pastel de chocolate y leche. Y en el desayuno, en el desayuno comí machaque con huevos, frijoles y agua de limón. Y en la, se me quitó la, el... Creo que también a nosotros, Erika, pero si quieres continúa tú contándonos. De todos modos, creo que solo faltaba una, ¿no? Igual ahorita nos apoyan otra vez a poner la presentación. Sí. Ah, mira, ahí está. Entonces, y en la comida, comí molletes de papa con fruta y jugo de naranja. Ah, no, en el desayuno. Sí, sí, sí. Pues, aquí en su casa, pues, siempre... Muchas gracias. Siempre se come, depende de la economía que haya. Cuando hay mucha economía, o sea, sí, pues, se come más. Pero cuando no hay tanta economía, se come menos, o sea, depende de la economía que esté. Y también depende del clima. Pues, sí, pues, ya con esto terminé. Muchas gracias. No, al contrario, muchísimas gracias a ti, Erika. Y sí, bueno, ahorita nos podrás justamente comentar más acerca de cómo obtienes todos tus alimentos diarios. Perfecto. Muchísimas gracias, Tere. ¿Nos podrías apoyar con la que sigue, por favor? Perfecto. Jonathan. Adelante. Pues, primero que nada, buenas tardes. Pues, como ya comentaba mi compañera Erika, pues, depende mucho de la economía. Y, pues, en mi caso, el desayuno es algo sencillo. Es un huevo con frijoles. En la comida son frijoles, que en esta vez se incluyó barbacoa y arroz. Y por la cena fue algo sencillo, dos o tres tamales. Sería todo. Muchísimas gracias, Jonathan. De verdad que yo creo que más bien acá ya nos están antojando a todas y todas sus comidas. Pero, bueno, continuamos y ahorita nos podrán describir un poco más. La que sigue, Tere, por favor. Perfecto. Lisi, adelante. Pues, buenas tardes. Yo soy Lisi y, pues, les voy a compartir lo que comí. En el desayuno, pues, desayuné pozole en rojo, que también llevaba lechuga y rábanos. En la comida comí lo que fue arrachera o carne asada con cebolla y, pues, ensalada. En golosina fueron unos spingles, que, pues, son muy ricos. Bueno, en lo personal me gustan mucho porque tienen mucho chile. Y en la cena cené café y galletas marías con cajeta. Y sería todo. Perfecto. Pero un poco diferentes. Uno me lo hice con Nutella y otro con jamón y un vaso de leche. De comida fue un onigiri. Este, que son como unas bolas de arroz con, a veces tienen relleno, así como puede ser, queso, atún o cualquier cosa. Yo me comí una de salmón y una de camarones y un vaso de jamaica. Y de cena, este, fue unos emparadados con jamón, quitomate, aceitunas y lengua de peperami. O sea, le puse como un pedazo de peperami y un vaso de leche. Y ya eso sería todo. Perfecto, muchísimas gracias, Gokli. Me parece que tú mandaste más fotos, ¿verdad? Creo que las tenemos por ahí, Tere. Sí. Ah, perfecto. Entonces, ahorita te pasan la siguiente lámina. Y creo que ahí viene, justamente. Si quieres compartirnos también, estás aprovechando. Sí, para el otro día, este, porque hice dos fotos para dos días. Este, en el otro día, le, me, de desayuno, comí un plato de menudo y un vaso de naranja y una tortilla. De comida, una sopa otogi, que es como un ramen, o sea, una sopa de fideos en caldo con camarones y huevo cocido. Y un vaso de agua de naranja. Y de cena, cené cereal con leche y manzana. Y eso sería todo. Perfecto, Gokli. Muchísimas, muchísimas gracias. Ah, no, sí. Ah, no, dime, dime. Sí, ya, no, ya decía, era todo. Sí, perdón. Seguro, perfecto. De todos modos, ahorita vamos a continuar dialogando. Sí, Wally, me ayudas a quitar la presentación, Tere, para que ya todos nos podamos ver la cara. Muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, la verdad es que yo creo que esta como exposición de lo que todas y todos ustedes comen en un día. Ah, miren, me parece que por ahí tenemos a Santiago. Santiago, ¿nos escuchas? Creo que estábamos teniendo un poco de problemas de conexión. Ah, Wally, creo que no está prendido tu micrófono. No. Por ahí. ¿Nos escuchas? ¿Nos escuchas, Santiago? Creo que ya tienes... Sí, sí, los escucho. Perfecto. Entonces, Tere, ¿nos podrías apoyar con la primera lámina justamente para que... Gracias. Santiago, entonces, mira, acá tenemos justamente las fotos de comida que nos mandaste. Si puedes, igual y en un minutito rápido decirnos qué es lo que comiste para que todas y todos podamos saber. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Empanadas, bocoles, entre otras, consumimos lo que hay, experiencia, desarrollo, comida, otros temas. Perfecto, muchísimas gracias, Santiago. No te preocupes, acá todos estamos para compartir, entonces estamos para escucharte. Muchísimas gracias justamente por decir como y hacer la diferencia que entre lo que estamos viendo es la comida que consumes cuando estás justamente en la casa donde te encuentras y que justamente, bueno, también llegas a consumir otras cosas en tu alimentación. Muchísimas gracias, entonces, si quieres, ahora sí quitamos la presentación, Tere. Perfecto, entonces, bueno, ahora que ya todos y todos tuvimos como este panorama general y pudimos conocer también lo que las otras personas que están con nosotros consumen y comen en su día a día. Me gustaría hacerles unas preguntas, ahora sí que quien quiera contestar puede levantar la mano y les vamos a dar la palabra. Les voy a hacer una serie de preguntas y ustedes contestan ahora sí que las que gusten. Bueno, antes que nada, creo que a mí me gustaría muchísimo que nos pudieran comentar de dónde obtienen sus alimentos, igual y un poco como ya decía Erika y Jonathan, que a veces dependen como de la economía o lo que haya en la casa para adquirir y con base en ello se hacen sus preparaciones de alimentos o que sus papás y mamás o algún persona adulta que también esté por ahí o incluso ustedes pueden prepararlas. Entonces, también me gustaría mucho y bueno, yo creo que también a todo el auditorio que nos ve y a las autoridades que están con nosotros el día de hoy, saber cómo se sienten ustedes con estos alimentos, si se sienten que están bien nutridas y nutridos, si sienten como que igual y a veces esta comida no les aporta tanta energía o si se sienten como tal cual con energía, se sienten inspirados a estudiar, se sienten incluso felices con lo que comen día a día, si les ayuda como a concentrarse y si saben si hay algunos otros chavos o chavas de su edad que estén malnutridos y que justamente pues no puedan tener el acceso como a los alimentos que los haga sentir con energía. No sé quién quiera participar, quien quiera levanten la mano, no se amontonen. ¿Hay espacio suficiente para que estás adelante, Erika? Bueno, pues en lo personal, nosotros compramos la comida de mercados, de los supermercados y aquí en Campeche se da mucho de los lancheros que llegan con pescado, con camarón, con jaiba. Entonces, a veces, pues compramos esos alimentos, mariscos, o a veces compramos del mercado o a veces de los supermercados. Nada más eso. Perfecto, muchísimas gracias, Erika. Y bueno, aprovechando que ya levantaste la mano, ¿cómo te haces sentir lo que comes? ¿Te haces sentir nutrida? ¿Sientes que te falta energía o te sientes como con toda la energía que necesitas para hacer todo lo del día? Pues a veces me siento con mucha energía, a veces me siento sin energía, o a veces me... como que no me lleno, pues. Sí, perfecto. Pues gracias. No, a ti, Erika, muchísimas gracias. De verdad que para nosotros es súper valiosa estar escuchando a todas y todos ustedes. ¿Alguien más que quiera compartir? Adelante, Liz. Pues acá donde yo vivo consumimos la comida de mayormente supermercados, tiendas, etcétera, porque pues acá es como una ciudad, pero es chiquita, entonces no es como así como tan grande. Y pues a veces, como dice mi compañera Erika, me siento con energía o a veces no, pero principalmente el desayuno o la cena, que es leche y cosas así, pues siempre me dan energía. Y pues ya sería todo. Muchísimas gracias, Liz. Y creo que le acabas de dar al punto. Lo importante que es identificar cuáles son los alimentos que nos dan energía. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y Jonathan, a ti, Ángela, Santiago, Ángel, alguien que quiera compartir. Adelante, Jonathan. Pues como han dicho ya mis compañeras, la comida que nosotros obtenemos para comer, pues son de tiendas, de supermercados, de abarrotes. Bueno, y en fin, nosotros tenemos una tienda de abarrotes, pues típicamente nosotros agarramos los productos de ahí. Y con el punto de que si la comida me es benéfica, pues no podríamos decir que sí, ni tampoco podríamos decir que no. Solamente, pues para mí nada más es comida, no significa que me dé energía, ni que me dé a que esto otro, ni esto otro. Pues simplemente la como y ya. Perfecto. Muchísimas gracias, Jonathan. De verdad que escuchar tus diferentes puntos de vista creo que siempre nos nutren y nos permiten ahora sí que ver el panorama completo. Porque acá lo importante es saber cómo ustedes, como adolescentes, ven este tema y saber pues qué necesitan de nosotros las personas adultas. Muchísimas gracias. ¿Alguien más que quiera compartir? Cuautli, Ángel, Santiago, Ángela. Adelante, Ángel. Y después Ángela. Adelante. Aquí donde yo vivo hay cosas que se cultivan aquí y por ejemplo el plátano, en parcelas hay el rábano, cilantro, limones, pepino, todo eso viene de los que trabajan en el campo. Y luego ellos lo cultivan y es algo más natural que lo que traen en la tienda. Muchísimas gracias, Ángela. ¿Y cómo te sientes tú con esa comida? ¿Sientes que te da energía? ¿Te sientes nutrida? ¿Con ganas de hacer muchas cosas? Como digo Erika y Lizzie, hay algunas veces que sí te dan energía y algunas veces que no sientes tanta. Perfecto. Muchísimas gracias. Adelante, Ángel. Ángel, ¿nos escuchas por ahí? Sí. Adelante. Bueno, pues en mi caso tengo mis abuelos que cultivan sandía, melón, pepino, plátano y hay a veces que cuando nos vienen a visitar nos traen mango, sandía y ahí me ven a cada rato comiendo sandía y comiendo mango porque como es nutritivo a cada rato estoy comiendo. Y aquí a veces cuando necesitamos hacer la comida vamos a la frutería porque aquí son tiendas chicas y venden de todo, venden frutas, verduras y todo eso. Pero más de lo que nos traen mis abuelos que son todas las verduras y todas las frutas que es muy rico porque es fruta. Perfecto. Muchísimas gracias, Ángel. Y bueno, justamente, ¿no? Por el clima me imagino que ha de ser súper, súper, súper fresco. Muchísimas gracias por compartirnos. Cuauhtli, Santiago, ¿nos quieren compartir? Por ahí, no sé, ¿tienen los dos apagados su micrófono? No sé cuál, cuál de ustedes dos quiera justamente comentarnos de dónde es que obtienen justamente estos alimentos y se sienten con energía. Pues yo algunos de los alimentos los consigo en el supermercado y otros tipos de alimentos en las, ¿cómo se llama? En los mercados. Por ejemplo, la fruta, verdura y todo eso en los mercados y así carnes y todo eso en el supermercado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Santiago. De verdad que digo, aunque a veces algunas cosas sean muy obvias y de ciertos alimentos que siempre es súper interesante y valioso poder escuchar de viva voz ustedes que los consumen día con día, cómo se sienten y cómo sienten como pues este aporte de energía y de nutrientes. Y sobre todo saber, creo que acá algo como lo decía en la introducción del diálogo, súper importante saber sí que consumen, pero también sobre todo qué es lo que les gusta y qué es lo que están eligiendo ustedes consumir. Para nosotros es súper importante saber eso. Bueno, entonces, pasando a la segunda etapa del diálogo. Bueno, como todas y todos que creo que nos ven y que aprovechando que digo que nos ven, hasta hace un momento nos veían alrededor de 80 personas de varios estados de la República, como Zacatecas, Hidalgo, Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Jalisco, Sinaloa, Yucatán, Tabasco, Guanajuato, Campeche, Baja California, Veracruz, San Luis Potosí e incluso desde Chile. Entonces, incluso los están viendo personas de otros países para que vean realmente exacto. Jonathan, los saludo a todas y todas las personas que nos están viendo y también compartirles que una persona justamente Patricia Herrera comenta que qué interesante escuchar de viva voz a los chicos que con frecuencia nos enfrentamos con alumnos que llevan una mala alimentación, ya sea por estética o porque no les agrada lo que se prepara en casa. Entonces, pues creo que al final vuelvo a repetir lo que siempre es súper interesante y para nosotros valioso saber qué es lo que ustedes comen día a día. Entonces, bueno, ahora sí, continuando, como es yo creo que de conocimiento de ya la mayoría de las personas en México, hace poco salió un etiquetado en los alimentos que justamente nos advierte sobre ciertas sustancias que traen como los alimentos procesados, en su mayor parte, ¿no? Bueno, como les comentaba al principio, las y los adolescentes que nos acompañan el día de hoy, así como las fotos de su alimento, también preparan de manera previa una propuesta de un etiquetado amigable. Que justamente ellas y ellos están diseñando para que personas de su edad, adolescentes, incluso también podrían aplicar para niñas y niños, que les pueda explicar cuando ellas y ellos elijan un producto en una tienda, que les pueda explicar de forma amigable lo que contienen, lo que no contienen y ellas y ellos puedan decidir si lo desean o no, con base en información amigable y que puedan entender perfecto en un solo momento si ese alimento, ese alimento es bueno para la salud o no, y que tanto. Entonces, bueno, acá ya contamos también con el material que previamente algunas y algunos de ustedes ya nos compartieron. Entonces, no sé quién quiera ir primero, también las tenemos por orden, pero creo que ahora justamente como para, pues para promover la participación de todas y todos ustedes. No sé quién quiera presentar primero y justamente compartiremos su lámina. Adelante, Cuauhtri. Si nos podrías ayudar con la lámina, Tere, por favor. Perfecto. Muchísimas gracias. Adelante, Cuauhtri. Sí, yo tuve tres ideas. Por ejemplo, una de ellas sería un termómetro, poner un termómetro en el etiquetado y mientras más, por ejemplo, el sodio, mientras más sodio tenga, el nivel del termómetro suba más y si tiene menos, pues baje y así variando dependiendo de las cosas y de cuánto tenga. También, por ejemplo, que indique las cantidades, que indique las cantidades, así de cuánto trae y cuánto se debería de consumir en un día o en una semana. Y la otra idea es que pongan recetas saludables que puedan hacer con los ingredientes. Perfecto. Muchísimas gracias, Cuauhtri. De verdad que yo creo que todas estas propuestas, incluso yo creo que no se nos habrían ocurrido a nosotras y nosotros. Entonces, muchísimas gracias por compartir. ¿Alguien más que quiera compartir su propuesta? Adelante, Lizy. Pues las mías, si se fijan, son muy sencillas, pero no quería dar como entender tanto el texto, sino la imagen. Porque, pues, cuando, por ejemplo, yo compro algo en la tienda y me fijo, el etiquetado es muy aburrido y, pues, las personas como que no les llama tanto la atención. Entonces, si pudiéramos hacer que los etiquetados sean mucho más llamativos o más coloridos, pues, a lo mejor podría llamar más la atención de las personas. Y también, pues, aquí no pude poner las imágenes, pero también llevarían así como imágenes. Porque, por ejemplo, para los niños más chiquitos que aún entienden el lenguaje que vienen los etiquetados, pues, para que lo comprendan mejor. Y también, pues, para las demás personas, a lo mejor que no saben lo que significa, podríamos usar un lenguaje más común. Por ejemplo, en la primera que dice, no lo recomiendo para niños por todo el daño que provocan en nuestro cuerpo. Porque, pues, a lo mejor así las personas entenderían mejor y no se quedarían como qué significa o por qué lo ponen. Y ya. Perfecto. Muchísimas gracias, Lizy. ¿Alguien más que nos quiera compartir su propuesta? Por ahí, Erika, adelante. Sí, bueno, pues. Si quieres, quitamos la presentación para que nos puedas compartir justamente tu propuesta. ¿La presentación? No, por eso la quitamos para que nos puedas enseñar y veamos bien tu dibujo en grande. Gracias, adelante. Sí, yo creo que es muy importante considerar a los niños en este tema porque todos vemos que en los etiquetados, no sé, de los refrescos, de las papitas, tienen su etiquetado muy seco y no se entiende para los niños. Entonces, lo que yo propongo es de que sean los etiquetados con sus cenefas, estas de diferentes tipos de marca. Pues, o sea, por ejemplo, así que dice, te provoco sobrepeso, exceso en calorías. Y tiene su cenefa de cebrita o de vaquita. Entonces, puede cambiar cada mes. O sea, no sé, el siguiente mes puede ser hasta de bob esponja. Y así, por ejemplo, dice este, te causo obesidad y diabetes, exceso en azúcar. Y así, en diferentes formas, para que los niños entiendan. Este que dice de un corazón, daño tu corazón, exceso en grasas saturadas. Para que los niños entiendan y digan, y cada mes digan, ah, bueno, pues, quiero ver qué cenefa tiene. O sea, y ya los niños entiendan y digan, ah, pues eso es malo, o sea, me daña mi corazón. Este dice, sal, sal, tengo exceso de sodio y te causo hipertensión. Entonces, es así en diferentes formas. Entonces, por ejemplo, la otra, la más, no apto para niños. Tengo edulcorante. Entonces, y así, y cada mes se cambian. O sea, por ejemplo, puede ser una jirapita, una vaca, un arcoíris, gatitos, de tipos de cenefas. Por ejemplo, este dice, daño tus arterias, exceso de grasas, colesterol, trans. Y así, y pues, este es mi, son mis, mis etiquetados para niños y adolescentes. Muchísimas gracias, Erika. De verdad que creo que, como lo decía hace un momento, incluso traen propuestas que, pues, que justamente no pueden ayudar a mejorar lo que ya existe para que sea, pues, ahora sí que apto para todas y todas ustedes. Y que eso, les guíe a hacer unas decisiones informadas. Muchísimas gracias. No sé, ¿quién más quiera compartir justamente su propuesta de etiquetado? Perfecto, Ángela, adelante. Y si nos puedes ayudar con la presentación, Tere, muchas gracias. Adelante, Ángela. Mi etiquetado trata de que comamos más nutritivo, que tratemos de no comer cosas procesadas, de que comamos cosas más naturales para una buena alimentación. Perfecto, Ángela, gustaría un poco describirnos qué es lo que vemos justamente acá en la propuesta de tu etiquetado, si hay ciertas imágenes, si es producto natural. Está, son productos naturales, hay brócoli, una manzana y que da energía para que podamos hacer actividades. Y para comer bien, serían cosas naturales, para dar energía. Perfecto, muchísimas gracias, Ángela. Y sí, creo que, pues, como también lo decía al principio, no creo que al final, al menos yo creo que todas tenemos un poco de noción de lo que implica y la energía que nos aporta todas las cosas que sean naturales. Muchísimas gracias. Gracias. No sé si ahora, Jonathan, Ángel o Santiago, que aún quedan a perfecto adelante, Jonathan, por favor. Justo es la que sigue, Tere. Muchísimas gracias. Pues mi etiquetado, podríamos decir, como mira, pues se enfoca principalmente a que los niños, los adolescentes tengan un conocimiento más amplio, vamos a decir, más que les llame más la atención. Pues como dicen los demás, los etiquetados que ahorita actualmente están, están demasiado secos, no tienen demasiado, no tienen lo requerido para que los niños, sobre todo los niños, los jóvenes, le tomen atención a eso. Porque probablemente algunos nada más compren los cosas chatarras y nunca, nunca se fijan en eso. Porque lo que yo he visto es que son solamente negros, circulitos negros y pues de ahí no, pues no, no llaman la atención. Y pues mi propuesta sería algo como se mira en la pantalla, ya que está un joven, un adolescente que está sosteniendo, pues ahora sí, una bolsa de sabitas y que dice que contiene exceso de calorías. Y como se puede apreciar, yo dibujé lo que es la bandera de México, podríamos decir la bandera de México en el adolescente, lo que significa que México, o sea, nosotros nos estamos diciendo a nosotros mismos que no debemos de consumir eso. Aunque ahorita, como estoy pensando, como dijo, no recuerdo quién dijo, sería más conveniente de que mensualmente o frecuentemente se cambie para que llame más la atención. Pues eso sería mi etiquetado, que yo digo que es muy sencillo, pero que podría funcionar. Muchísimas gracias, Jonathan. Muchísimas, muchísimas gracias, creo que sí. Sí, bueno, si bien todas las propuestas que hemos visto hasta ahorita han sido diferentes, creo que pues al final comparten ciertas similitudes, ¿no? Como que llame la atención, obviamente que sea amigable y esto que pues les pueda brindar información clara y consista sobre qué les está aportando ese alimento que van a elegir. Santiago, Ángel, no sé quién quiera participar. Adelante, Erika. Sí, bueno, es que se me olvidó decirlo, pero es algo muy importante, que es que también hagan etiquetados para personas de difícil visualización, pues, o sea, que no puedan ver. Muchísimas gracias, Erika, y sí. Muchas gracias. Creo que, no, al contrario, sí, creo que bueno que tocas el tema, porque al final sí, o sea, es algo súper importante, ¿no? Hacer justamente en este caso el etiquetado, pues, amigable no solo con niños, niños y adolescentes, sino también con, pues, con todo tipo de personas, ¿no? Y también incluso personas que tienen algún tipo de discapacidad. Muchísimas, muchísimas gracias, Erika. Creo que, Santiago, habías abierto tu micrófono, ¿verdad? Sí. ¿Quieres compartir nuestro etiquetado? Ah, sí, porque yo propongo el etiquetado, es una señal más colorido, por eso mi dibujo, o sea, el color rojo y el alasado, para que se noten las advertencias. También se puede ocurrir que se pueda usarte como dibujo con una pelota, paleta, otro dibujo para que nosotros, los adolescentes, niñas y niños, nos resulte atractivo. Muchísimas gracias, Santiago. Y sí, creo que, bueno, es súper importante que sigan haciendo énfasis en eso, en cómo llamar la atención sobre este tipo de mensajes a las y los adolescentes. Por último, pero no menos importante, Ángel, ¿quieres compartirnos tu etiquetado? Sí. Creo que se está cortando un poquito la conexión de Ángel. ¿Nos escuchas bien, Ángel? Creo que sí, no lo estamos logrando. Digo, no sé, acá, pero al menos acá en el Estado de México ya está cayendo un aguacerazo, entonces a veces creo que eso también dificulta mucho la conectividad en varias zonas. En cuanto nos escuches, Ángel, puedes compartir. No sé si ya te recuperamos. Creo que no, creo que no, no lo estamos logrando. Bueno, si quieres igual y quitamos tantito la presentación, Terry, ahorita que, muchas gracias, ahorita que logremos ya restablecer la conexión con Ángel, pues ya que nos comparta justamente también su propuesta de etiquetado. Bueno, creo que ya ahorita escucharemos de las y los expertos que tienen que decirnos al respecto de sus etiquetados, pero personalmente me han parecido buenísimas propuestas, súper interesantes, llenas de contenido que justamente es útil para todas y todos ustedes. Ah, me parece que ya estás por allá, Ángel, si quieres abre tu micrófono y ahorita ponemos tu lámina. Perfecto, si quieres comenzar a compartir nuestro etiquetado. Bueno, pues yo decidí hacer un semáforo. Este semáforo lleva como tema, no necesitas comer menos, solo necesitas comer bien. Al igual que, que es un etiquetado que se puede crear como cartel para pegar en las escuelas, en las calles, en las tiendas, para hacer concientización de cuáles son los alimentos que se deben de evitar, los que se deben de comer con frecuencia y los que se deben comer siempre. Entonces, una alimentación saludable se basa en el equilibrio y en la variedad. Por eso yo decidí poner un semáforo donde el rojo es el peligro, que dice que tenemos que evitar los pasteles, los dulces, los chocolates, las papas fritas. Quizás sí la podemos consumir dos o una vez a la semana para darnos un gusto, pero no consumirla siempre, porque ya que tienen alto contenido de grasa y nos puede hacer mal. En el círculo amarillo se muestra que con frecuencia podemos consumir el agua, la carne, el pescado, el aguacate. Y en el color verde de siempre son las frutas, que es el agua, los jugos, ya que de las frutas podemos crear jugos de la mañana, de la tarde, en la noche. Y ahí aparece un niño que tenemos que al menos en cualquier hora del día ejercitarnos 10, 15 minutos después de comer en la tarde o en la mañana o en la noche, ya que eso, una activación física nos ayuda igual a tener una buena alimentación y a digerir todo. Y hace rato que estaba escribiendo, escribí una frase sobre la alimentación que se dice porque somos lo que comemos, podemos literalmente transformar nuestros cuerpos y nuestras mentes eligiendo un alimentador, una alimentación inspiradora. Y creo que eso es lo que trata de dar mi semáforo, que concientizar a niños, jóvenes y adultos, a que le enseñen a los niños a alimentarse bien, ya que hoy en día la obesidad es uno de los puntos muy importantes y vemos a muchos niños y jóvenes en obesidad. Y este semáforo trata de concientizar a niños y jóvenes para que puedan tener una alimentación bien. Eso es lo que pasa. Gracias a ti, Miguel. Creo que, pues, justamente cerraste con broche de oro esta parte de las propuestas de etiquetado. Seguramente quienes nos escuchan desde Facebook Live y quienes nos están acompañando acá en el Zoom no podrán ahora sí contrarrecirme en esta parte. La verdad es que creo que ha sido unas propuestas muy valiosas. Y sobre todo, creo que de acá nos quedamos justamente, o lo que recojo mucho, es que la importancia de que estos etiquetados les llamen la atención, de que puedan igual y renovarse de cierta manera cada mes, para que puedan seguir siendo como visibles para todos y todos ustedes, que les informe de una manera clara como los efectos que causan estos alimentos sobre ustedes, para que justamente, como decía Ángel, no puedan elegir de manera consciente, inspirada e informada sobre qué alimentos ustedes sí quieren tener en su vida y en su día a día. Pues muchísimas gracias, de verdad. Doy paso a la tercera y última ronda justamente para abrir nuestro espacio de diálogo. Y acá me gustaría proponerles una dinámica, que igual podría sonar igual un poco fantasiosa, pero creo que es bueno meternos como en este contexto. Imaginar como si nosotras y nosotros tuviéramos un superpoder de que lo que digamos se convierta en realidad, tal cual, no sé, que los ríos estén descontaminados, por poner un ejemplo. Pero bueno, en este sentido sería que yo les voy a hacer tres preguntas y solamente tendrán la oportunidad de responder las y los primeros tres que levanten la mano. Y la verdad que sus respuestas a esto van a ser súper valiosas para nosotros y sobre todo pues para poder orientar a todas las personas que toman las decisiones en torno a las políticas públicas que pueden apoyarles a todas y todos ustedes para mejorar un poco su alimentación. Entonces, ¿todas y todos entendieron la dinámica? ¿Están listos para levantar la mano cualquiera que sea la pregunta? Perfecto. Entonces, imagina que pudieras hacer una ley para que todas las niñas, niños y adolescentes de México coman bien y así puedan tener la energía para jugar, para estudiar y todo lo que quieran en su vida y todo lo que necesiten, obviamente. Para ustedes, ¿qué es lo que debería haber sí o sí en esta ley? ¿Quién quiere contestar? A ver, Santiago, Ángela, ¿y quién quiere ser la tercera persona en contestar esta pregunta? Perfecto, Erika, entonces tú de tercero. Adelante, Santiago. Si yo pudiera hacer una ley para hacer... asegurar mejor la alimentación, esta debería tener la creación de comedores en las escuelas y también aumentar la cobertura de los programas que ya existen como apoyo de la educación indígena, yo formo parte de este beneficio de la casa de la niñez que ya existe en mi comunidad. Y si era bueno incluir posiciones adecuadas en cuarto, a cuarta edad, según que se marca en este plato de bien comer, además de jarra de bien beber. Muchísimas gracias, Santiago. De verdad que, digo, lo seguiré diciendo siempre. Más bien creo que acá ustedes vienen a enseñarnos a nosotras y nosotros. Entonces, adelante, Ángela, ¿tú qué consideras que debería de tener esta ley? Que la casa de niños indígenas nos dan cosas nutritivas y que no solo sea el que tanto como los niños desde la primaria como del preescolar y los más pequeños también tengan un espacio en la escuela para que les puedan dar de comer sanamente y que los ayude a crecer sanamente. Muchísimas gracias, Ángela. Y creo que tu comentario va mucho con lo que, bueno, y también lo que dijo Santiago, con lo que decía Erika, ¿no? De tomar justamente en cuenta a las niñas, niños y adolescentes de todas las poblaciones y de todas las diversidades. Justamente de eso se trata, garantizar este derecho para todas y todos ustedes. Muchísimas gracias. Y la tercera, adelante, Erika. Bueno, sí. Pues yo propongo, o para esta ley, que para todos esos niños necesitados, por el simple hecho de ser niños, por ejemplo, los de la calle, los niños, niñas y adolescentes que trabajan o están en la calle y que no tienen un hogar, puede haber vales para que esos niños, niñas y adolescentes los puedan cambiar por comida saludable, o sea, por fruta, verdura, que se alimenten bien. Gracias. No, a ti, muchísimas gracias, Erika. Bueno, yo a mí me encantaría seguir hablando y contestándoles, pero bueno, para eso tenemos a las personas expertas y expertos acá. Entonces, voy a seguir con otras dos preguntas y entonces ahora sí pasamos al diálogo. A ver, la segunda pregunta es ¿qué les gustaría aprender sobre alimentación en la escuela? ¿Y por qué consideran y cómo considerarían también? Digo, ya lo dijeron muchos de ustedes, ¿no? Que este también es un espacio donde se garantice la alimentación. Pero bueno, ¿qué les gustaría aprender en la escuela sobre alimentación? Tenemos uno, Cuautli, el segundo, Lisi, y el tercero, Jonathan. Adelante. Hay cuarto, Santiago. Adelante, Cuautli. Pues a mí me gustaría aprender recetas, me gustaría aprender recetas saludables y pues cómo llevar una alimentación sana. Muchísimas gracias. Creo que sí, desde ese momento podemos justamente asegurar de que todas ustedes, pues también, ¿no? O sea, tengan todo este conocimiento sobre qué es lo que ustedes pueden prepararse, ¿no? Incluso, o sea, que vayan como adquiriendo como todos estos conocimientos. Muchísimas gracias. Teníamos en segundo lugar a Jonathan, me parece. Ah, no, perdón, a Lisi. Jonathan y después Santiago. Por favor, adelante. Pues también sería que nos enseñaran como todos los conceptos de la alimentación. Y pues como dice Cuautli, que nos enseñaran recetas, pero saludables y que nos ayudaran a entender más todo sobre la nutrición. Y ya. Muchísimas gracias, Lisi. Creo que sí, el estar, pues, creo que ha salido alrededor de toda la conversación, ¿no? La importancia de que todas y todos estemos debidamente informados, creo que hace mucho la diferencia. Muchas gracias. Adelante, Jonathan. Pues yo lo que diría sería en parte de lo que ya han dicho los compañeros, que de obtener conceptos verdaderos sobre la alimentación, sobre qué es lo que es bueno, sobre lo que no es más bueno, perdón, lo que no es bueno, pero también me gustaría que en la escuela se aprendiera a hacer o a obedecer, digamos, porque si uno nada más, por decir, digamos, yo soy un profesor, les digo a los alumnos, o les doy, o vamos a decir, una hoja de pura información para que la lean y supuestamente la apliquen, no sería posible si yo no lo hago. Es decir, que los que den la información y en la escuela sobre todo se den el ejemplo de que se tiene que hacer, porque el que esté recibiendo la información y vea que, por decir, si yo soy el maestro o no lo hago, pues típicamente el alumno, podríamos decir, no lo haría. Por eso lo que yo quisiera es que se enseñara sobre todo los ejemplos, pero también información que sea verdadera. Muchísimas gracias, Tati. Sí, creo que al final la información, pues como bien dicen por ahí, la información es poder y en este caso es poder justamente para elegir lo que nos hace bien y lo que queremos justamente para nuestro cuerpo y para nuestra vida. Adelante, Santiago, contigo, cerramos esta pregunta. Pues bueno, las cosas necesitaría aprender en las cantidades de componentes que contienen los alimentos, cómo calcular, es que somos necesarios según nuestra edad. Es decir, algo varía. Las actividades necesitan más energía, por tanto, qué puedo comer. Para obtener también cómo aprovechar los alimentos que ya existen en mi comunidad, cómo el trato de bien comer y otros más. Muchísimas gracias, Santiago. Y creo que sí, o sea, tu idea creo que complementa mucho lo que ya nos habían compartido Jonathan, Lisi, Ángela, Cuauhtli, ¿no? Y lo que Erika también ya nos comentó en la respuesta pasada. Que sí, o sea, fuera de la información también. Creo que, bueno, ya también nos dirán a los y las expertos, pero pues sí, lo que igual requiere una niña de seis años es lo mismo que ya requiere un adolescente de 13. Entonces, sí, como tú indicas, creo que aparte de la información, es información de acuerdo a la edad que cada quien tiene y los requerimientos que tiene también con base en sus actividades. Muchísimas, muchísimas gracias por esta puntualización. De verdad que son valiosísimas todas las cosas que están compartiendo. Y entonces, la última pregunta de esta ronda es, imagina que puedes hacer un comercial en la tele o en el radio para decirle a las personas de tu edad sobre lo que es una alimentación saludable. Entonces, ¿cuál sería el mensaje principal de este comercial? ¿Quién quiere participar? Tengo a Cuauhtli, Ángela, Erika y Lisiade. Y Ángel, pues ya vámonos todos de una vez. Adelante Cuauhtli y ya les voy indicando el orden. Pues yo diría comercial, en el comercial yo diría que hay que alimentarnos sanamente, que hay que tener una dieta balanceada y para llevar al cabo hay que comer muchas frutas y verduras. Muchísimas gracias. Entonces, vamos por Ángela, luego va, ay, ya se me movieron. Buen adelante Ángela, ahorita les indico los demás. En el comercial yo diría que comiera más frutas, verduras, cosas saludables y que la comida chatarra la dejaran de comer para que tengan una buena alimentación. Muchísimas gracias, creo que sí. Bueno, aunque todas y todos ya sabemos que igual no es tan bueno, justamente no es tratar de hacer estas mejores elecciones. Después tenía a Lisi y luego Ángel, por favor. Pues yo diría que no todo, por ejemplo, hay personas que piensan que solamente haciendo mucho ejercicio, por ejemplo, pueden quitar todas las enfermedades y no también es el cómo nos nutrimos y así y pues también diría que comiéramos saludable y podemos comer de todo pero no en exceso porque pues también hace daño, por ejemplo, si comemos también muchas frutas pues también nos puede hacer daño y así. Muchísimas gracias, creo que sí, como ya alguien de ustedes lo había dicho hace un momento, lo importante es el balance, ¿no? El balance entre todo lo que elegimos pues comer. Muchísimas gracias, adelante Ángel. Bueno, pues mi comercial se trataría sobre la alimentación y el amor propio porque creo que si quieres estar sano y te quieres sentir bien tienes que comenzar con el amor propio. Si tú amas tu cuerpo entonces te vas a alimentar bien y vas a hacer ejercicio. Si tú amas, si tú no quieres estar, no quieres sentir obesidad ahí es donde entra el amor propio. Entonces yo haría un comercial de un joven que está en la mesa comiendo después de comer se levanta y dice ¡ay! ¡qué rico estuvo la comida! Y luego empieza a hacer ejercicio y al final de una reflexión que necesitamos amar nuestro cuerpo no importa si estamos gorditos o flaquitos que nos empecemos a alimentar bien y que si queremos cambiar nuestros hábitos debemos comenzar con una buena alimentación y debemos comenzar a crear pasos para tener más salud porque como dice si nosotros podemos prevenir las enfermedades alimentándonos bien y esa sería mi idea. Muchísimas gracias Ángel de verdad que sí o sea son todos súper súper valiosos y creo que si no algo importante es elegir por y para nuestro bien creo que también es una de pues de las ideas que estamos sacando de todo lo que ustedes nos están compartiendo el día de hoy alguien más quería compartir sobre este comercial Erika ya nada más verdad nadie más quiere compartir ok perfecto adelante Erika y Jonathan después bueno pues yo haría un comercial de de la importancia bueno no no importancia lo que te hace comer azúcar lo que te provoca comer azúcar te puede dar obesidad hipertensión y diabetes y muchas enfermedades esa sería mi comercial y la importancia de comer saludable perfecto muchísimas gracias Erika sí creo que pues justamente no o sea también pues hablando de la información creo que hay que tener claro como los efectos y las consecuencias no estar consumiendo como este tipo de alimentos de manera frecuente incluso a veces en exceso muchísimas gracias entonces cerramos contigo Jonathan bueno no sé si Santiago también después nos quiera compartir una propuesta de comercial digo ya nada más eres el último que falta por si quieres participar pero adelante Jonathan pues yo lo que quisiera comentar solamente sería como un complemento a lo que dijo Ángel pues lo que sí el tener el amor propias a nosotros pues realmente es muy importante aunque también considero que se debería de agregar lo que es tener una buena salud mental porque alguien como acaba de decir Ángel si alguien no se quiere si alguien no se acepta como es si alguien no tiene autoestima típicamente la comida no o sea no le va a significar nada no le va le va a dar igual lo que son sabritas verduras frutas agua leche en fin le va a dar lo mismo y pues algo que sí debería de enfatizarse en un comercial es que se debe tener una buena salud mental y no solamente mencionar que hay que tener una buena salud mental sino mostrar los pasos que se debe para tener una salud mental y pues repetir eso pero en cada comercial que se repite dar nuevos pasos dar nuevas técnicas y pues hacer así que aquella persona pues entienda que debe de amarse primeramente para después pues ahora sí disfrutar de su vida vivir sanamente porque creo que a nadie le va a gustar que al final de su vida esté en una cama con demasiados dolores por eso es que yo considero que es muy importante que debe enfatizarse también mucho la salud mental y sobre todo la autoestima Muchísimas gracias Jonathan y sí me parece algo valiosísimo y súper importante lo que toca sobre salud mental ¿no? que es un tema que a veces igual y no es como tan visto o tan nombrado pero que pues pues justamente existe y hay que atenderlo entonces creo que sí es algo también muy muy importante de verdad que igual ya ya soy súper repetitiva pero para mí es un placer estar acá escuchando todo lo que ustedes nos están compartiendo con esta pregunta justamente bueno a menos que Santiago no sé si nos quieras compartir algo más en torno a una propuesta justamente para este comercial no te escuchamos Santiago la alimentación sana favorece al cuidado de nuestro cuerpo ya prevención las enfermedades como lo que comemos muchísimas gracias Santiago creo que sí a veces pareciera muy obvio pero sí la alimentación pues sí mientras sea sana igual puede prevenir muchísimas enfermedades bueno también por el otro lado que Erika nos decía todo lo que puede ocasionar ciertos alimentos bueno pues muchísimas gracias con eso estamos cerrando esta tercera ronda nada más me gustaría compartirles dos que tres comentarios que nos han hecho a través de Facebook Live las personas que nos están viendo pues antes que nada les felicitan que estén todos ustedes acá expresando su opinión y ejerciendo su derecho a la participación les mandan saludos desde Campeche también les agradecen por sus propuestas tan interesantes dicen que justamente las y los niñas, niños y adolescentes requieren ser escuchados y que gracias por dar estos espacios entonces hablando justamente de dar estos espacios para que ustedes puedan ser escuchados me gustaría darle la palabra a Anabel y a Agustín para que nos compartan sus impresiones sus comentarios y pues todo sobre lo que todas y todos ustedes ya nos compartieron el día de hoy no sé quién quién quiere ir primero Anabel Agustín adelante Agustín yo gracias gracias chicas de verdad chicas y chicos estoy profundamente emocionada con todo lo que he escuchado en este momento de verdad muchísimas gracias por la participación tan activa y ha sido para mí muy enriquecedor escuchar sus propuestas de etiquetados sus propuestas de leyes sus ideas gracias por compartirnos lo que comen uno ve mucho y quizá mi intervención la voy a dividir en estas tres partes un poco hablar de lo que ustedes nos mostraron que comieron de su propuesta de etiquetado y un poco luego de las últimas propuestas brevemente porque sé que no tenemos mucho tiempo en primer lugar me dio mucha satisfacción ver tanta variedad de platillos locales platos típicos salbute mole rojo machaca pozole se ve toda esa riqueza cultural que hay en México que es uno de los patrimonios de alimentación más importantes de la humanidad y eso se ve reflejado en cada uno de los platillos que tienen ustedes me dio mucho gusto ver cómo consumen frijoles lentejas todo lo que es leguminosas cómo en algunas comidas incorporaban vegetales como aguacate calabaza rábano lechuga eso está este formidable igual frutas como plátano mango en general muchísimas cosas positivas algunas cosas no tan positivas vi por ahí algunos refrescos que no deberían estar vi jugos que no está tan mal siempre y cuando tengan poca azúcar pero no vi agua con las comidas agua simple que sería como lo mejor que tuviera la comida adicionalmente hicieron comentarios importantísimos de dónde adquieren los alimentos eso de que sean comidas de producción local eso es buenísimo para el ambiente eso que estén ustedes comprando la comida que se produce en sus propias localidades o el peñerito que a Erika en Campeche le trae los camarones y la comida de mar eso estuvo este fabuloso entendemos que hay ciudades donde no se puede comer pero por ejemplo Ángel hablaba de todas las siembras que hay Ángel que sus abuelos le traen las frutas de la siembra de los abuelos eso es lo que queremos que todo el país pudiera hacer comprar esos alimentos frescos locales y que nuestra dieta esté basada en eso creo que Ángel en repetidas ocasiones habló de los alimentos procesados versus los no procesados o la comida chatarra muy importante Ángela porque esos alimentos no solo no son buenos y los vimos presentes vimos fritos vimos chocomil vimos escuincles refrescos como ya les dije y esos no solo no son tan buenos para la salud como todos ustedes lo saben sino que adicionalmente no son buenos para el medio ambiente y nosotros como ustedes como esta generación joven tienen que proteger mucho el medio ambiente y toda esa comida procesada tienen empaques latas plásticos etcétera que no queremos que estén en el medio ambiente entonces tenemos que evitarlas por la salud de cada uno de ustedes así como por la protección de nuestro medio ambiente también decía no bueno es que a mí algunos alimentos si me dan energía no me dan energía también acordarse que la alimentación no solo es para la energía sino también para protegerlos de enfermedades les refuerza el sistema inmune las vitaminas que están en los vegetales en las frutas etcétera eso es buenísimo para todos ustedes pero realmente muy complacida de ver toda la variedad que comen yo les recomendaría en todas sus comidas de desayuno comida y cena meter algún vegetal como las que ya están haciendo ya lo están metiendo pero meterlo en más cantidades al igual que más frutas tratar de quitar los embutidos jamones salchichas esos no lo queremos pero frutas verduras leguminosas como dijeron el frijol la lenteja etcétera eso es fabuloso así que por ese lado los felicito y sigan comiendo esos alimentos locales tan ricos y tan típicos de cada una de sus regiones en cuanto al etiquetado bueno de aquí me llevo una cantidad de investigadores y creativos a mi equipo del Instituto Nacional de Salud Pública nosotros precisamente trabajamos en eso un equipo de investigadores del instituto propuso este nuevo etiquetado y la verdad es que las todo lo que ustedes nos han dicho de lo poco atractivo que les parece y sobre todo de las propuestas que nos acaban de hacer de cómo mejorarlo yo me llevo no sé si me vieron pero yo anoté anoté como cinco páginas de todas las notas de todos los fabulosos comentarios que ustedes hicieron porque ahora vamos a hacer esas campañas de concientización que bien estaban comentando y bueno estas ideas del termómetro la idea de Erika de la cenefa con la jirafa y sobre todo algo que me gustó de todos también esto de que te expliquen qué es ¿no? ajá exceso de calorías por eso ¿qué te ocasiona? que Erika lo dijo como en tan repetidas oportunidades ¿no? también Liz si hablaba de un etiquetado más colorido ¿no? nos parece atractivo bueno en general todos comentaron sobre eso y realmente lo felicito porque todas fueron ideas este formidables ¿no? y con esa esa tarea me la llevo para porque toda esta información que ustedes nos han dado nos va a servir justamente para que cuando nosotros hagamos mensajes para niños de sus edades y adolescentes pueda ser más atractivo y no como le está pareciendo a ustedes ahorita que casi no le ponen atención por eso ¿no? y por último para ya no hacerlo tan largo pues las propuestas de ley de alimentación en cuanto a comedores escolares en cuanto a los niños de la calle eso también son ideas muy importantes ahí seguramente Agustín que es el encargado de toda esta parte de política pública podrá comentarlo mejor pero todo esto que ustedes hablan de qué les gustaría aprender en las escuelas es también una información valiosísima que yo me llevo porque también en el instituto estamos colaborando con la SEP para hacer una materia que se llama asignatura una asignatura vida saludable también para con los maestros trabajar lo que ustedes estaban diciendo creo que no recuerdo si fue Ángel o Jonathan no no fue Jonathan bueno uno de ustedes dijo claramente que de nada sirve que me digan si no si los que nos lo dicen no hacen con el ejemplo ¿no? por un lado y por otro lado si no nos enseñan aprender haciendo eso creo que es también un mensaje fundamental que me llevo de cómo quieren ustedes aprender y desde luego lo que comentaba Ángel Jonathan de enfatizar en la salud mental en la autoestima el amor propio pues esa es información importantísima que me llevo para poder utilizar con esta información que ustedes nos han dado poder enriquecer que muchos otros niños puedan entender mucho mejor esto que ustedes están proponiendo ¿no? muchísimas gracias a todos por su participación gracias Agustin hola de nuevo pues yo primero que nada quiero agradecerles la invitación la verdad es que ha sido está siendo una experiencia increíble escucharlas escucharlos a todos ustedes Ángela Santiago Lisi Jonathan Cuauhtli Erika y Ángel Gabriel gracias por la experiencia que nos están compartiendo voy a tratar también de irme como por esos como por los temas más o menos siguiendo el ejemplo de 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 Anabel justamente nos dijo a ver qué padre toda la experiencia de lo que están comiendo primero yo les diría eso no lo dijo la doctora pero yo sí les voy a decir me dio mucha hambre la verdad es que qué cosas tan ricas se veían en sus platos cosas que a mí me encantaría este poder pues tener esta tarde esta noche en casa o mañana desayunar esas cosas tan increíbles que nos presentaron la verdad es que se me antojó mucho comparto con Cuauhtli por cierto el gusto por la comida japonesa vi me di cuenta que que tiene afición por la comida japonesa que suele ser cuando está bien preparada cuando está hecha con con eh eh alimentos de de buen origen y con buenos cuidados hay que tener cuidado también de repente con con los alimentos crudos o con todo lo que nos vamos comiendo pero desde luego la la experiencia de la comida japonesa es riquísima ¿no? lo cual nos hace pensar justo en esa diversidad como en una ciudad podemos ir y comer los alimentos de otras culturas pero también vimos experiencias bien interesantes de lo que se consume localmente lo que nos contaron desde luego de los abuelos que padre experiencia esta de escuchar que tu familia produce eh y que te comparte ¿no? se me antojaron esas sandías esos esos melones eh allá en Tabasco todo lo lo la producción local tenemos que incentivarla tenemos de verdad que promoverla yo procuro en la medida de lo posible justamente buscar el acercamiento a los alimentos orgánicos de productor en la ciudad de México no es tan fácil si hay lugares pero bueno de repente uno tiene que buscar y que bueno que ustedes tienen esa experiencia esto que nos dijo Erika mi familia va con los pescadores bueno eso es algo que nosotros los de Ciudad de México los chilangos pues no es una experiencia que podemos tener me da de verdad mucho gusto que tú Erika eh puedas tener eso Santiago también que padre que tu familia también haya producción aprovechen al máximo lo local y bueno lo que les dijo la doctora Anabel es fundamental sí desde luego vimos algunas cosas que nosotros no recomendaríamos los alimentos azucarados creo que ustedes son conscientes de eso qué bueno que nos lo compartieron porque es lo que se está haciendo y qué bueno que se habló qué bueno que no hubo una foto así como para esta ocasión no fue una foto preparada sino la dinámica cotidiana y de verdad pues reflexión en lo la invitación nosotros como adultos no pretendemos imponer sino compartir y que desde luego con ustedes bueno se dé esta dinámica rápidamente sobre el etiquetado miren yo les diría de entrada que tal vez no buscó ser atractivo o sea no buscó ser algo como bonito porque todo lo contrario cuando ustedes vean ese etiquetado es una alerta y no hay verde amarillo rojo porque el verde sería pasar sería seguir sería avanzar es decir como que no es la idea de que ustedes vean la bebida azucarada el pastelillo industrializado y digan es verde adelante no es ver que el aviso de que ya tiene el etiquetado así sea una etiqueta ya es una alerta que debería implicar de alguna manera una suerte de rechazo y entre más etiquetas pues mucho mayor entre más aléjense es así como un aviso es una alerta y por eso no necesariamente es verde amarillo rojo ahora bien me gustó mucho el semáforo que nos presentó Ángel porque él no lo puso en lo negativo al contrario lo puso de manera muy creativa verde todo lo que sí debemos lo que siempre debería haber él destacó el agua el agua simple el agua natural él lo destacó en el de siempre nos puso unos que sean comúnmente y otros que no son tan digamos ideales que los consumamos diario pero bueno es que hay que tenerlos en mente como complementos pero un poco la idea que yo también tomo del etiquetado es justo que debemos ser quizás mucho más vamos a decirlo amigables mucho más claros una información más precisa entendible para todas y todos en el sentido de que de verdad asumamos asuman todos todos los el etiquetado no solo es para niñas niños es para toda la población ¿no? para quienes podemos ir al súper y compramos para quienes cocinan o cocinamos y ustedes están yo los invito en esta suerte de responsabilidad con sus familias cuando acompañen a su familia al súper a donde hay o los o las tiendas de abarrotes creo que ustedes pueden hacer notar que eso entre más etiquetas más alerta creo que ustedes pueden compartirlo con su familia y desde luego con sus compañeros desde luego me encantó también toda la historia esta de las cenefas de las figuras amigables yo sabes Erika lo haría justamente para llamar la atención de todo lo bueno a mí no me gustaría ponerle todos esos dibujos tan bonitos que nos propones a los productos que nos dañan me gustaría usarlos para todo aquello que nos beneficia y que llame la atención y por supuesto creo que vale mucho la pena hicieron comentarios en esto del etiquetado que tiene que ir de la mano siempre con la promoción de muchas otras cosas como es la actividad física entre otras respecto al tema de las leyes desde luego lo que ustedes dijeron de asegurar los desayunos en las escuelas como un tema de ley bueno tenemos una amplia experiencia que ha impulsado el DIF nacional los DIF estatales pero desde luego tenemos que buscar que esto sea algo que abarque a todos lados y que sin duda qué bueno que lo hiciste notar y cerraría con dos cosas que me llamaron mucho la atención y que yo les agradezco que lo hayan puesto en el diálogo que hay otros grupos de población otras niñas y niños que tienen ciertas adversidades que tienen algunas cosas que van digamos poniéndoles algunos obstáculos como puede ser alguna discapacidad entonces que ustedes hayan dicho ojo etiquetados también con braille les hace yo les reconozco mucho que se hayan hayan pensado en esos grupos no solo en ellos pero son importantes los que tienen también debilidad auditiva que tenemos que explicar mejor o con lenguaje de señas toda la información que se tiene que compartir creo que eso es muy importante habría por supuesto aquí hay dos compañeros una niña un niño un par de colegas que están ahora aquí compartiendo con nosotros de comunidades indígenas tenemos también que reforzar información hacia todas las poblaciones no todo debería estar como pues lamentablemente tenemos la costumbre todo muy centralizado muy chilango no hay que tener y repartir las experiencias y aprovechar al máximo lo que ustedes nos están diciendo esto de hacer notar a estos grupos de la población a mí me parece increíble y así como Anabel va a buscar que algunos de ustedes se sumen a su equipo de investigación yo a algunos de ustedes los voy a sumar a los equipos de campañas informativas y campañas educativas algo de lo que se hace en mi oficina es justamente estos contenidos informativos educativos y seguramente a través del equipo de Sipina de la jefa de Sipina que nos acompaña hoy ya me acercaré con Constanza para ver si de alguna manera parte de lo que aquí están diciéndonos todas y todos en términos de guiones las propuestas que ya nos dieron lo podemos utilizar para las campañas que hacemos en la Secretaría de Salud de verdad una experiencia increíble y niños de la calle decir también que bueno que lo mencionaron es una población que lamentablemente está en una adversidad constante simplemente imagínense no vivir bajo un techo con experiencias de calor de lluvia de frío de no tener como todos y todos en los que estamos aquí el acceso a una alimentación regular bien decían algunos de ustedes no siempre uno puede comprar todo las condiciones económicas son diversas pero ellas y ellos realmente viven una situación mucho más extrema gracias por tomarlos en cuenta y desde luego a nosotros como personas de las oficinas públicas pues desde luego nos obliga a no olvidarlos no podemos invisibilizarlos gracias por hacerlo notar de momento pues muchísimas gracias Sangari por la moderación y por la invitación no al contrario a ti Agustín y también Anabel muchísimas gracias pues por todo su retroalimentación sus comentarios creo que es valioso no solo para Erika Jonathan Ángela Cuautli Santiago Ángel y Lisi sino también para todas las personas que nos están escuchando pues escuchar de la mano de expertas y expertos en el tema de verdad muchísimas muchísimas gracias para pues ir cerrando me gustaría darle la palabra a la licenciada Constanza justamente para que nos den un mensaje de cierre muchísimas gracias pues muchas gracias Sangari y bueno pues estoy bien segura de que quienes participamos en este diálogo estamos muy seguros y estamos muy de acuerdo en que aprendimos muchísimo de estos invitados tan inteligentes y tan propositivos como son Ángel Santiago Ángela Erika Jonathan Lisi y Cuautli a mí me queda muy claro y creo que a todos nos queda igual de claro que se prepararon muy muy bien para participar en este diálogo y aparte yo les doy las gracias porque son muy generosos al compartir con nosotros pues todo esto que nos comentaron la forma en la que se alimentan sus ideas sus propuestas yo advierto que fueron honestos porque sus fotografías pues como dice Anabel ahí vimos colados algunos refrescos y algunos jugos pero ustedes saben están muy conscientes de que hay alimentos que alimentan y alimentos que no alimentan que hacen daño todos sabemos que nos gustan mucho ciertas bebidas y ciertos alimentos que bueno pues todos cometemos algún pegadillo de comer de comerlos alguna vez pero tenemos que estar conscientes de que no nos noten y si nos pueden enfermar entonces bueno pues yo les agradezco de verdad esta participación les agradezco a nuestros expertos invitados Anabel y Agustín estoy de acuerdo en todo lo que ustedes comentaron por ejemplo del tema de los etiquetados o sea no solamente son fabulosos espléndidos como dice Anabel son creativos son divertidos y si es verdad también lo que comentaste Agustín bueno el etiquetado tiene que estar dirigido a todas las personas de todas las edades pero bueno pues estas ideas que nos platicaron son bien de tomarse en consideración entonces hacen muy bien en sumarlos a sus grupos de expertos y asesores porque sin duda pues mucho mucho nos van a apoyar a ustedes y a nosotros también entonces bueno pues yo senté la felicitación y el agradecimiento a todos nuestros participantes a quienes nos escucharon desde la plataforma después esto va a quedar grabado y lo podrán consultar todas las veces que quieran y bueno pues esperamos poder seguir haciendo este tipo de ejercicios que son tan enriquecedores que nos hacen nos demuestran nos hacen sentir que lo que hacemos vale la pena que realmente sí podemos conseguir algo después de ver a niños tan inteligentes tan informados tan seguros de sí mismos bueno pues eso nos hace reiterar el compromiso que tenemos con todos ustedes y el estar firmes en esta lucha de conseguir que todos los niños y las niñas y los adolescentes que están en este país estén bien alimentados solamente así vamos a garantizar su salud su desarrollo su crecimiento y por supuesto bueno pues el mejoramiento y el desarrollo de nuestro país es en lo que pues todos estamos interesados muchas gracias a todos y les deseo que pasen muy buenas noches muchas gracias Constanza y bueno para cerrar ya finalmente el diálogo agradezco a todas las personas que nos vieron a través de Facebook Live la verdad es que no me cansaré de decir que siempre escuchar a niñas niños y adolescentes es maravilloso siempre nos vienen a enseñar cosas pues cosas igual y nuevas o cosas que no que no habíamos logrado nosotros pensar nuevamente muchísimas gracias a Santiago Ángel Cuauhtli Lisi Ángela Jonathan y Erika también a Agustín a Anabel y obviamente a Constanza y bueno justamente acá garantizando el derecho a la participación de todas las niñas niños y adolescentes creo que nos ya nos quedó más que claro que es porque es importante escucharlas y escucharlos y como último mensaje a todas las personas que nos ven en todas las entidades o la mayoría de ellas se van a estar llevando a cabo este tipo de diálogos intergeneracionales sobre el derecho a la alimentación entonces pueden estar pendientes de su retransmisión a través de la página de Facebook de la Secretaría Ejecutiva de CIPINA Nacional y pues nada sí muchísimas gracias y que pasen muy buena tarde hasta luego hasta luego muchas gracias muchísimas gracias gracias Gary gracias hasta luego bye gracias gracias gracias